Sala de estar en una casa privada, no es solo la habitación principal, sino una fuente de orgullo y un lugar favorito de descanso de los propietarios. Opciones de diseño. La construcción de una casa de campo es siempre un acto de arte. Usted mismo elige la distribución y el tamaño de las habitaciones. Por eso, las distintas casas de campo nunca son iguales. La forma ideal de la habitación para el salón es cuadrada. Dentro de una habitación así conviene zonificar el espacio es importante. Que la sala de estar tenga suficientes ventanas para disponer de buena luz natural. Expertos en el campo del diseño han recogido especialmente para usted una lista de formas de diseño interesantes de salones, amplio y luminoso. Cuando la construcción de la sala se encuentra en una habitación de la esquina, así que hay una oportunidad para instalar varias aberturas. De ventanas en diferentes lados. Una gran cantidad de luz tiene un efecto favorable en la atmósfera. Techo de espejos. Cuando la casa es de dos plantas, hay necesariamente una escalera. Sale al salón. Para crear un interesante efecto de techo alto, se acaba con paneles brillantes reflectantes. Esto crea la impresión de un suelo transparente en la primera planta. Combinación del vestíbulo con la cocina. Resulta una amplia zona en la que es cómodo pasar el tiempo. La zona de la cocina se separa de la de invitados organizando un arco con columnas. La chimenea como elemento principal. Toda la disposición interna se desarrolla en torno a la chimenea, junto a la cual se disponen armoniosamente unos leños ordenados. No hay techo. Si la casa es de dos plantas, el vestíbulo se hace con techos altos, es decir, sobre una habitación así no hay un primer piso. En este caso, el salón tendrá una escalera, desde la que, al subir, se abre una hermosa vista de la habitación de invitados inferior. Terraza. La disposición conjunta del salón y la terraza queda muy bonita. Si hay una cocina cerca, esta composición sorprenderá por su funcionalidad. Salón moderno en una casa de dos plantas es muy cómodo cuando desde el salón hay una salida directa a la terraza o al jardín combinando. Varias estancias se consiguen distribuciones únicas. Es muy cómodo cocinar en la cocina en verano, y relajarse alrededor de las ramas de los árboles plantados junto a la terraza. Ver también sofás de esquina en el interior de la sala de estar. Ventajas. Fotos características del diseño del salón en una casa. De campo la iluminación de la habitación de invitados tiene un efecto determinante en el diseño del salón de una casa particular. Si hay suficiente luz natural, los elementos interiores se decoran con tonos oscuros. Por ejemplo, el revestimiento del suelo se coloca con laminado negro texturizado. En una casa de campo, se agradece el uso de materiales naturales para el acabado. Los estilos de decoración modernos y luminosos son ideales para el interior del salón de una casa particular. Alta tecnología, loft, minimalismo, especialmente escandinavo tipo de decoración de interiores dará frescura, brillo, brillo, feroz al lugar de descanso. Las superficies lisas y tranquilas no distraerán de la lectura de libros, y además le permitirán relajarse, descansar a solas consigo mismo. En la sala de estar son apropiados artículos de decoración de autor, atrayendo la atención sobre sí mismos cojines suaves de colores. Vivos diluirán un interior monótono. También es posible decorar la habitación con colores oscuros. Pero entonces es necesario instalar ventanas grandes y espaciosas que ocupen toda la pared. Una densa corriente de luz solar diluirá los tonos negros de los elementos de la decoración interior de la sala. Los acentos brillantes son apropiados. Se elige un color saturado, verde brillante y otros serán una buena idea, dando vida a tus sueños. Salón acogedor con muebles de cuero chic. Se ha previsto que las aberturas de las ventanas den al césped de la casa. El verde del césped será un complemento maravilloso para el interior del salón. Ver también trucos de interiorismo. Decoración del salón con tus propias manos. Estilos modernos de interior de una casa de campo. En una casa particular, se puede experimentar con el diseño interior de la sala de estar. Debe hacerse de modo que complazca, en primer lugar, a los propietarios. Para dejar la oportunidad de cambiar el diseño a voluntad, decorar el interior en un estilo moderno. Esta opción le permite combinar diferentes esquemas de color y soluciones de composición. Ver también diseño de salones. Olvídate del interior aburrido. Loft en el interior del salón de una casa de campo. El salón moderno en estilo loft incluye paneles de madera, tejidos naturales y muebles de metal. Las paredes pueden dejarse desnudas, pintarse o revestirse con yeso decorativo. Una opción clásica es el uso de ladrillos decorativos. Ver también interiorismo de un salón con chimenea. Provenza este estilo es el más adecuado para el salón de una casa particular. Un interior así se realiza en colores claros e incluye soluciones de diseño modernas. Los muebles con roces, decorados con composiciones florales, transforman eficazmente el espacio. Muebles, envejecidos, con pátina. Ver también diseño de salón con mirador estilo escandinavo. La dirección es popular en el diseño de viviendas particulares. El estilo escandinavo es adecuado para habitaciones espaciosas con grandes ventanales. Encaja en la tendencia moderna de respeto al medio ambiente. Acogedora habitación de invitados con un armonioso diseño de estilo escandinavo. El interior en estilo escandinavo está decorado con paneles 3D de madera y fieltro. Para la sala de estar, en la mayoría de los casos basta con uno o dos elementos de este tipo. Ver también pensar el diseño de un salón pequeño hasta el último detalle interior clásico del salón de una casa particular para este. Estilo se caracteriza por el deseo de instalar muebles de madera noble. Un elemento integral del diseño clásico es una gran lámpara de araña. Los tules y las cortinas deben ser ligeros. Los muebles son de madera, con tapicería monocromática. Rasgos característicos del interior clásico del salón de la casa. Accesorios de madera o metal. Suelo, parqueo o tablones de madera maciza. Paleta, colores marrones oscuros y tonos beige. Estampados con rayas sutiles. Ver también consejos para elegir el diseño interior del pasillo de la sala de estar. Minimalismo para un salón de paso en una casa particular, es adecuado un diseño minimalista. Los muebles deben ser modestos, sin adornos innecesarios. La paleta de colores incluye beige, crema, gris y marrón. La tendencia moderna es un fondo blanco, y muebles de tonos vivos y profundos. Acogedor interior de salón. Más ideas para el diseño interior de la sala de estar de una casa privada, hemos considerado en este artículo. Ver también consejos para la decoración de la sala de estar interior blanco del salón de una casa particular. Los colores claros siempre han sido apreciados para la decoración de interiores. Imagen blanca, un fenómeno de la simplicidad, la pureza de la habitación. Todos los muebles en el tono de papel pintado blanco como la nieve bajo la pintura. Muebles de contraste creará un ambiente armonioso en un interior minimalista. El suelo está acabado con laminado lechoso, que tiene forma de tablero de parque. Debajo de la mesa de centro se ha colocado una alfombra texturizada con una base empenachada. Con una disposición plana estándar de las habitaciones, es mejor montar las puertas sin umbrales. Así, el diseño del salón en una casa particular tendrá un aspecto holístico. Las paredes se empapelan con papel pintado de un tono más claro que el suelo. Pueden tener un patrón. Como adorno son adecuados fotos familiares, ordinarias o paisajes. Un par de fotos en un marco negro, y la pared blanca no se ve tan desolado como antes. El techo se adaptará a yeso blanco. Si se desea, se hace en varios niveles. Los focos se instalan a lo largo del perímetro. El objeto central del salón será la chimenea. Destaca necesariamente de la paleta blanca. Por ejemplo, la chimenea de la parte frontal está decorada con madera de un tono marrón oscuro. Alrededor del hueco se hace un inserto metálico, que se enmarca con una franja blanca, o bien esta parte se fabrica con baldosas de cerámica resistentes al calor. El conjunto natural de la cerámica es capaz de complementar armoniosamente el espacio. Para los interiores en el estilo de país o provenza, un revestimiento de madera del portal de la chimenea es adecuado. Esta opción será apropiada en estilos de diseño modernos. La decoración del vestíbulo resulta interesante en forma de composiciones de plantas secas. Se diluye con plantas vivas plantadas en macetas grandes. Los árboles enanos domésticos son perfectos para este fin. El interior blanco se presta perfectamente a la decoración. Los huecos de las ventanas se cuelgan con textiles contrastados. La presencia de dos elementos de cortinas es obligatoria. Una cortina translúcida bordada con pequeños volantes, armoniosamente combinada con cortinas rectas. La textura de las cortinas debe crear una atracción por sí misma. Por lo tanto, se elige con un estampado complejo. También es adecuada una variante de tejido satinado sin dibujo. El acento aquí será un color brillante del producto. Como decoración puede ser una alfombra negra o un jarrón de cristal verde. Las composiciones de acento quedan muy bonitas. Un salón amplio y luminoso, acabado con una paleta clara, se diluye con una sección de color negro. Por ejemplo, en una cocina combinada, el auricular se compra estrictamente negro. En este caso, la luz natural se tiene necesariamente en cuenta. Debe ser mucho. Los muebles blandos deben estar necesariamente presentes. La tapicería se elige mate. Cojines del sofá sirven como componentes decorativos. Los productos multicolores, dispuestos armoniosamente a lo largo de todo el sofá, atraen la atención. Para una gran empresa se necesita un sofá espacioso. Un sofá esquinero es perfecto para un salón pequeño. Diversificar el luminoso interior de una casa de campo es capaz de armario ordinario con estantes abiertos. Las fachadas del producto son de color blanco, pero los artículos en los estantes se establecen acentuar los colores. Libros con hermosas cubiertas, jarrones de colores, estatuillas, todos estos elementos están diseñados para diluir la monotonía de la sala. También aquí puedes instalar cascadas de pequeñas macetas. Las plantas idénticas tienen un aspecto interesante. Al unir la terraza, las ventanas se instalan a lo ancho. Así, todas las partes de la terraza serán visibles desde la habitación de invitados. Para crear un contraste, los elementos de la terraza se acaban con tonos brillantes. Con un interior blanco de la sala de estar, tal disposición afectará favorablemente a la atmósfera de estar aquí. Pared de ladrillo blanco en el salón con elementos de estilo griego es interesante para complementar la habitación con piezas tomadas de diferentes soluciones estilísticas. Por ejemplo, mampostería abierta loft creará de forma segura particiones zonales. Es necesariamente pintado de blanco. Además, en tales particiones se cuelgan estantes abiertos con libros. Ver también sala de estar con dos ventanas, variantes de proyectos de diseño moderno interior de la sala de estar en una casa privada. Al decorar un interior moderno del salón de una casa particular, es importante elegir el revestimiento de pared adecuado. Una opción popular es el papel pintado de papel o líquido. Para un interior original elegir yeso decorativo. En los interiores de las casas de campo son motivos naturales relevantes, en el diseño de salas de estar utilizar la piedra, paneles de madera, cestas de mimbre. Ver también diseño de salones, ideas de interior en el piso, y en la casa techo. Los techos altos suelen estar decorados con azulejos especiales. Puede tener una textura original o inclusiones. Los techos tensados se utilizan en habitaciones de superficie media o grande. Conviene recordar que un diseño de varios niveles puede sobrecargar el interior si la iluminación es insuficiente. Suelo el parqué es una variante clásica de suelo para un salón moderno en una casa particular. Da a la habitación un aspecto lujoso y es un material duradero. Si la facilidad de instalación y la alta fiabilidad del suelo son importantes, debería elegir el suelo laminado. El lugar para sentarse está amueblado con muebles tapizados, sofás y sillones con un suave tapizado de un suave tono melocotón combinan bien con un parqué más oscuro. Será interesante organizar un círculo de muebles, en cuyo centro se coloque una mesa de centro. Debajo de este lugar, se coloca en el suelo una alfombra persa de color teja claro. Sofá semicircular con tapicería de piel en el interior de un salón moderno combinación contrastada de frentes claros de muebles modernos. Con una funda moteada en un sillón sin marco las paredes están pintadas con pintura mate. Basta con el mismo tono melocotón. Los colores monótonos se complementan con focos. Para crear un microclima favorable, se cuelga en el techo una lámpara de araña con ventilador. El techo tendrá un aspecto interesante formado por varios planos en ángulo. Por ejemplo, una transición suave de las paredes con dos elementos adicionales. Asegúrese de organizar el lugar de una de las paredes enormes ventanas de piso a techo. Saliendo a una parcela de la casa, como un jardín, obtendrá un lugar único de descanso. Vista desde la ventana del salón a la zona de estar exterior con buen tiempo cerca de los muebles tapizados del lateral, se ha montado una composición con una chimenea. Toda la chimenea, así como la pared adyacente, está decorada con piedra natural de gran formato oblongo. La paleta es arena o melocotón, con inserciones en tono ladrillo rojo. Gracias a la textura natural de las piedras, la composición resultará muy viva y natural. La chimenea puede servir como elemento principal de conexión en el interior de cualquier estilo alrededor de la parte inferior de. La chimenea de grandes adoquines se hace como un alféizar de la ventana, en nuestro caso, el alféizar de la ventana, en los lados de los cuales están dispuestos composiciones vegetales. Consejo. Si tiene previsto instalar una composición de este tipo, tenga cuidado con la seguridad contra incendios. No coloque macetas cerca de la llama. También el espacio del suelo delante de la chimenea debe cerrarse con una chapa metálica o la misma piedra natural. Si se desea, así como sea posible, se hace una pequeña ventana en la otra pared. Si el diseño del paisaje de su sitio tiene una vegetación única, o simplemente muy bien decorado, asegúrese de abrir la vista desde la habitación de invitados a la misma. El ático como habitación de invitados. Normalmente, los propietarios instalan las habitaciones en la planta baja. Pero, ¿y si la subes a la segunda? La respuesta es clara. Obtendrá una belleza única de la decoración de interiores. Especialmente hermoso se ve el interior de la sala de estar en el ático. La forma del techo de la casa de campo determina las bóvedas interiores de las paredes y el techo. Pero con cualquier disposición, que se verá único. El diseño del salón en el ático depende en gran medida del diseño del techo. El tamaño de la habitación de invitados aquí será enorme. Habrá varias zonas funcionales, ya que la forma alargada del ático se lo permite. Preste especial atención a la instalación de sistemas de ventanas directamente en las pendientes del tejado. Una gran estructura de cristal que sustituya parte del tejado de la casa tendrá un aspecto muy fresco. En virtud de una zona tan abierto está dispuesto muebles blandos, cómodas sillas. Salón en el ático con acristalamiento panorámico si la altura de la cumbrera del tejado lo permite. El salón se construye en dos niveles. La primera planta del ático está equipada con plazas para dormir situadas directamente bajo el tejado. Instale aquí estructuras de ventanas y obtendrá un lugar fantástico para contemplar las estrellas nocturnas del cielo. Salón en tonos grises con claraboya el material de construcción de los soportes y correas del tejado suele ser madera. Instalando sobre ellos unas vigas de fuentes de luz direccionales, conseguirás un ambiente original, revelándose plenamente por la noche.